¡Suscríbete al canal! En este caso vamos a hacer Future Saga Y francamente no tenemos así las mejores unidades Para ser lo mínimo yo Estamos raros Yo me llevo a mi LR De Trunks y Mai Que ayuda de esta manera Para esa persona que nos preguntó Cómo podemos pasar Future Saga sin Trunks y Mai No se puede O sea, no hay forma Empecemos Yo de hecho me llevo dos El mío y un amigo Y sí tengo al líder Este Gohan El líder de Future Saga Pero Yo me di cuenta que es un poquito mejor Llevarte Time Travelers De líderes De hecho De hecho sí Entonces este, bueno Me llevo a tener el Trunks Turbo mamado Pinche enfermo de mierda ¿Cuál? ¿El Rage? El Rage Ese güey Porque justamente Este Pues está bien loco ¿No? Ah bueno güey Y está bien loco Y entonces Este Pues ayuda A poder pasar este evento Yes No me acuerdo Cómo están los stats De todos ellos Entonces voy a meter un item ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? De una vez les aviso Avísanos El evento es raro Ah claro No super ataque Sí dependen mucho del stun De Trunks y Mai Y la verdad La carta es sin duda La que va a estar Haciendo toda la chamba Bueno aquí por ejemplo No hizo Dodge Cuando debía de Este Porque la verdad A todas 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 las demás unidades Estonios Y en ahí Sí les pegan muy marrano Muy O sea incluso a Bellito Blue Rainbow Que está que a defensa Y todo Sí le están pegando Más fuerte De lo que deberían a veces Entonces este No no Sí sobre todo así es el Este Contratipo ¿No? Sí Entonces sí es un evento Muy difícil Las rotaciones Que yo les recomiendo Si no tienen mucho Del equipo Es Trunks Mai Con Zamasu de intelecto Irónicamente o raro En ese sentido Porque Más o menos Comparten links Este Los dos son tanques Entonces van a estar ahí Pues más o menos Mitigando bien Todo el daño Y si estonean mejor Y la segunda rotación Va a ser El Zamasu LR El de Tech Con El De intelecto O el de Strength El Zamasu O el Goku Rose Ajá O de intelecto Yo hice una mamada Ahorita Eh yo Yo No Yo me mame un poco La neta No está tan chido Como está quedando Todo este rollo Las rotaciones Me quedan muy dispares Este Pero Puta La verdad Es un evento Que por lo menos Ahorita Aquí Así Y ahora No puedo prometer Mucho Ay Esquivo Ni yo tampoco El Ese tiene los 5 Reglamentarios De chingas Ah bueno Entonces está bien Pero La verdad Si es un evento Complicado Es un evento Que si tienen que pensarle Como dos veces A ver que chingados Van a hacer Este 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 Si 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 Y la verdad Dependen mucho Mucho Del stone De 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 Trunks Entonces Pues ahorran piedra No se No se No se Pongan todos locos Si se puede Mira esquivo A ver Me esquivo de nuevo Esquivo otra vez Si El Trunks Cuando va a encontrar Un Ay No me acuerdo ¿Un Raider? No no es Creo que si es androide O No O Dissimil future No me acuerdo Que se llama la categoría Tienes como 70% De dodge Más o menos En el primer stage Siempre van a poder hacer dodge Con esta unidad En el segundo stage No Contra Cell primera forma No se puede hacer dodge Que es algo rarísimo Este Ahorita leemos Si quieren el pasivo juntos Pero Junto Vamos a leerlo juntos Si vamos a leerlo juntos Pero En el segundo stage No Ahí si van a quedar puro 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 Stun Y A ver que pedo A ver si Si la robamos o no Si así es A ver Black Por ejemplo Black De intelecto Siempre quieren que Saque Un super Porque así Adquiere defensa Y así más o menos Va a poder tanquear Los ataques El Bellito Bellito blue Pese a que si Le se lo están puteando Constantemente En este evento Si les recomiendo Que usen Super ataque No ultra Super ataque No ultra Porque es taquea defensa Exactamente Exactamente Por ejemplo Seguramente me voy a morir aquí No te mueras No Seguramente 290 es un chingo Y me morí Es una mamada Yo he tenido suerte Ahorita con Con los Con los Stones Entonces está bien A mi no me ha stoneado Ni una vez el cabrón O sea Ven Así pasa Pero no debería No no debería No debería Maldita sea Este Focke Y no hay No hay nadie No hay nadie Me hubieras dicho Y pongo a mi Trunks y Mike Digo no tienen camino No 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 Pero Y el problema Pero pues están No voy a entrar y salir Pero Pero la idea Genuinamente Trunks y Mike Tienen que hacer Toda la chamba Para stonear Para stonear Constantemente Si o si Este Curarte más o menos Con Zamasu También con el Zamasu LR Ir haciendo Estaqueo de defensa Constantemente Espera la transformación De De Goku Black Por ejemplo También El muy bien El muy bien Bueno no Un bellito Rainbow Wey 70% Ya con eso Lo armé Ya le hiciste No necesitas Nada más Nada Este evento Si está Pero como pudieron ver Si me estaban pegando Muy marrano O sea con todo Y ahí te dices Wey Que pedo Y la primera vez que lo intenté Me quedé así De Por O sea De todas las rotaciones Me daban En la madre En la madre En la madre Y pues Al parecer Ya después no Pero Si aquí Si tienen que apostarle Y rezar Por los stones Que no No pasa Pero bueno Este Goku Black Super Saiyan Rose Va a acabar Este primer stage Bueno me voy con Con este wey Que está en 79% Y tiene Más o menos Este imbécil ¿No? Si Tiene Sale solo Tech Entonces van a tener que Apostarle a los A los Ajá Esos A esos meros Esos weyes A la misma A nadie menos Esos weyes Ay no sé No sé Que hacer Yo voy a usar Un weez Porque pendejo A veces si soy Pero eso no tiene que ver Pero eso Eso es aparte Eso es bien Aparte de todo este pedo Yo voy a usar un weez También Por cualquier cosa Y dejar que llegue Black Dire Samas Es bien confuso Todos los pinches No es Samas Black Black Samas Es Goku Black Pero realmente es Samas Porque le quito el cuerpo a Goku Y entonces dice No sé qué Y es Goku Black Super Saiyan Rose Realmente no se llama Rose Pero el otro es Samas Entonces La carta combinada Es Goku Black Con Samas Y es como Eso mero Frank Y te estresas Y estonea Estonea No, no estonea El mejor perro Perro Ese es el perro Entonces es un turno A ver qué pedo A ver si sobrevives Para que vuelva A intentar estonear No, yo traigo dos Entonces Ah bueno dos Entonces Eso está muy chido Sí, ahí tengo Una pequeña ventajita Pequeña A ver Vamos a Vamos a hacer esto Vamos a ver Si podemos Estonear Vamos a seguirle pegando A A este Y luego a este Vamos a ver Ahorita yo Bueno Dodge No estuvo tan mal No, Dodge A huevos 119 Bien No le pegaron tanto Ok 119 Sí Bien A Samas Samas es una excelente Excelente unidad La verdad Yo espero poder hacer Ahorita el Dokkan Attack Porque extrañamente Ya estoy a punto De hacer el Dokkan Attack Wey No está estoneando Este cabrón Pero esquivó Wey Pero no está estoneando Yo quiero que estonee Coño Ya me vi Si estoneó el mío No wey Sí, sí estoneó Wey Sí No sé Sí, sí estoneó Esta madre Es una patada En los huevos O sea Una patada Directamente En los testículos Esta de la verga Estoneo Ay No seas mamón Quería que hiciera El Dokkan Goku Black Wey Eso hubiera estado muy bien Porque Tiene ventaja de tipo Sí Entonces ahora Lo que voy a hacer Va a ser Este Hacer el Dokkan Con Yo creo que con Samas Para que te cure Estonea de nuevo Bien ahí Uy Adicional Para que me cure No para que Porque tiene ventaja de tipo Lo tengo Rainbow Ok Sí, sí, sí Es buena opción Yo también lo tengo Rainbow Es una excelente Excelente carta La verdad Si no lo puede pasar ahorita Por eso lo dejamos un poquito al final Es el más Es el más complicado Más difícil de todos Este Y también Si no lo pueden pasar ahorita Por no tener líder O pues más o menos Las unidades no les da Claro No va a poder hacer super ataque Porque tendría que estar junto El otro pendejo Claro que sí Claro que sí Espérense un poquito A que salga El Zamasu de intelecto Digo El Zamasu de agilidad O el Trunks de tech Que van a venir pronto En un banner Eso yo creo que sería una Buena buena opción Qué estupidez A ver Y aparte era crítico No mames Bueno Sí, pues sí Voy a intentar Estonear A 18 Oye, pues sí, incluso Yasha El Joshua Joshua A ver Qué pedo Por favor, cabrón Estonea Llevas cuatro Ultra ataques, cabrón Sin estonearnos Una pinche vez Tienes 50% de chance O sea Mira, estonea Un super ataque Al fin, güey Al fin Hijo de tu puta madre Vaya, vale A mí la verdad Los dos en este stage Me han servido muy cabrón Porque ambos han estado Estoneando constantemente Lo cual me gusta Si tienen una copia Aunque no sea Rainbow Ni con un camino Lo que sea Métanlo Lo que está haciendo Frank Es mucho más fácil De lo que yo estoy haciendo Porque sí Si a mí no me sale Ya me chingué un turno A ver si lo aguanto Sí Entonces Pues sí Pues sí Usan esa copia Que tienen Ayuda muchísimo La verdad Y aguanta 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 vara Aguanta vara Este Puede esquivar Como vieron hace rato Y esquiva un chingo Eso está muy bien Y esperemos aquí otra vez Aya stone Y si hubo stone Bien ahí Pues técnicamente Me ha ido muy bien Porque Todas las rotaciones Ha habido stone Ok Yo Entonces este güey No ha hecho nada No, no, no Porque No, que hueva Yo hay más o menos O sea Apenas estoy acomodando Mis rotaciones Ya más a mazo Con trunks En un momento Este Pero no va mal Este intento La verdad No va tan mal De hecho se va a aventar Un super ataque No el ultra Entonces esperemos También stone aquí Ok Porque de hecho Los tanques están aquí Entonces En el otro No, no stone Pero bueno Ok Ok Tenemos todavía Varios items Esa es la ventaja De tener A estos stunners Los items Te sobran Un poquito más De lo normal Se vuelve a transformar Goku Black Al Goku Niga Goku Nika Yo Niga Nígate Nígate A ver Puro esquivar Por el amor de Dios Eso Tres Ok No Justo con el que tienes Desventaja Pendejo Ay Te pasas de verga Voy a tener que usar Aquí un Un gran dragón Vas a stonear Ahora Eso sí No he tenido Problema alguno Con La vida Ahora Perdón Me marcaron Voy a volver a grabar Uno Dos Tres Maldita sea Chale con rosa Y aquí Goku Black Lo hizo Muy bien Bueno Acabo de destacar Mi Goku Black Tiene dos caminos Ok Me salió mil veces En los banners De Cell Y no salió Cell No me salió Cell Y ok Trunks y Mai Decidieron terminar esto Sin stone Pero lo decidieron terminar Entonces está bien Y agarraditos De la mano Y Último stage Es Goku Black Con Sans Así es No me sorprende A mi Nadie creo Este A ver No está Ay O sea Me voy a arriesgar A ver si Puedo Aguantar este turno No creo Pero me toca arriesgar Si no Pues No Esto no va a funcionar Aquí les recomiendo No creo que lo sobrevivo Ay si stonean No Va a tener una Un ataque Un ataque Y Verga Dos ataques Ay 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 Sordon Podemos tener problemas 35 Ajá Usa un whiz Para cualquier cosa Puede que la arme O sea Bien difícil Pero puede que sí la arme ¿Neta? Venga tú puedes ¿Quién sabe? Echa le ganas Echa le ganas Como cuando estás deprimido Echa le ganas 17 Lo que yo estoy Entiendo los números A veces De este run O sea Yo aquí Espero Estonear A Goku Black Si lo estoneamos Pues es un Un cabrón menos ¿No? Y sí Se estoneó Bien 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 Ay no Tiene que hacer Super ataque Ay y esquivo No me voy a curar Porque Ahorita Samaso se cura Y si estoneo Pues ya No gasta un item más Por el amor de Dios Cabrones En su 35% Del super Estoneen Carajo Estonea No 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 Pero no le están pegando Tan duro Ok O sea Unas por otras Algo es algo Verga O sea Wow Wow Sí Sí es pesado Este stage La verdad Muchachos Más si no tiene las unidades Como en mi caso Bien A ver Ay 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 Vamos a usar un princess Goku Black No aguanta tanto Chavos A pesar de traer Sí no 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 aguantan O sea Es Es Así que tengan cuidado Con Goku Black Aquí yo lo dejé En primera Porque tenía Muchas Muchas Key Spheres De Intel Y dije bueno Ok Y Estonearon Sí Estonearon Bien ahí Ahí con Double Item Más y más La arme O sea No me estoy dando En la mano Pero ese es el pelo Double Item Sí Es Es un pedo eso O sea Chale Y aparte Muchachos Para que sepan La mayoría Del equipo Que traigo Salvo Zamasu Casi ninguno Tiene camino O sea Mi LR No tiene caminos Este El Goku Black Del líder No tiene caminos Mi Rose Tiene dos caminos O sea Se puede Se puede hacer Sí porque yo Lo hice Pero está muy culero Sí está Sí está complicado Ventaja Este Black Zamas LR Te recupera vida Eso ayuda mucho Sí Entonces Este También Apuesten la que entre Y les recupere vida Nunca 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 Sequen derrotaciones A Trunks y Mai Jamás Nunca Sí no O sea Por el nunca De los nunca Eso sí es Como un must Deben de estar Pues hay más o menos Estos cabrones Tienen un chingo De vida Aparte Bueno Cel Cel no se cansa No Cel no se cansa A ver Vas a estonear Estonea Por favor Estoy hablando bonito No estoneo Hijo de tu pinche Madre No estoneo Frank No estoneo No güey ¿Ves? No quiero hacer Nada Este güey Chal Yo no sé Si hice bien Pero Intenté primero Chingarme a Black No sé Si lo hice bien O primero Deberí de haberme Chingado a Zamas Porque creo que Black Tiene un putero De vida Ay Y el super ataque No No seas mamón Creo que Estoy A dos de valer Super madres ¿Estás bien? Creo que sí Pero iba super bien Frank Sí Exacto No Ya me mató Güey Fuck Zamas Primero Zamas Chavos Primero chingues de Zamas ¿Tú cómo vas? Yo Segundo stage ¿Qué? Sin estoneado ¿Regreso? Pues sí Vamos a ver chavos Ay no ¿Dónde está Trunks y Mai? No ya no hay Ya no hay Trunks y Mai Ya no hay Ya no hay Voy a entrar y salir Yo voy a ver si no me matan Me arriesgué Sin item Ok Porque ya Zamasu tiene bastante Bastante Este Defensa build up Ok Entonces pues a ver A ver Si de mera Que acá Sobre vivo Más o menos Es una rotación de tanques No hay Trunks y Mai No manes Esto está muy mal A ver Un crítico por favor No No crítico Pero 50 Y de talave No Ya Ya Nada No Ahí está Está muy culero este stage 69 Nomás Ok Es lo mejor que hay Bueno Vamos a volver a intentar ¿Quieres que ponga el mío? No Ok No 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 es para hacerle el feo Pero Pues quiero que si Más o menos mínimo Si no es No Pésima primera rotación Jijiji No no es verdad Muchachos Cuidado Ay Esta primera rotación Fue lo peor Que nos pudo haber pasado Aparte mi click Está desfasado Tu click Está desfasado Bueno Voy a A ver Si de ver Acá Encuentro un Un Trunks My Rainbow A ver si Ya llevamos 20 minutos De no hacer nada Pero De no lograrlo Básicamente ya vieron Cómo Cómo pasarlo O intentar Pasarlo más bien Claro Super ataque al inicio Con ventaja Claro que sí ¿Verdad? Bueno No lo hizo tanto No lo hizo tanto Estuvo leve Muchachos Este stage es horrible 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 Vieron cómo estuve a punto De llegar al final Todo poca madre Y De pronto Este güey 69 y 10 A huevo 10 de 20 Este güey ya Con eso Eso va a ser mi último Intento muchachos Si no No Si no pues creo que Creo que no va a funcionar Habríamos quedado ahí Pésima rotación Teniendo en cuenta esto The usual suspect Hijos de puta Vamos a dejar Vamos a intentar que Haya un Stun A Ambos Voy a intentar Stuniar A Acá Vamos a ver si se logra Ay Ouch Vamos a ver si Sí Claro Ojalá puedas Stuniar a los dos Estaría maravilloso La verdad No 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 se stuniar a los dos Chingón Chingón Bien ahí Chavos Bien ahí Vamos a ver si podemos Stuniar a 18 Sería cool Güey Qué pedo Dos superataques al inicio Qué poca madre Güey Claro O sea No le hicieron mucho Pero güey Qué pedo Bueno este güey Hace un millón novecientos Porque está en 10 de 20 Si stunia yo soy feliz Güey O sea Nada No va a salir No quiso No me va a salir No Sí Sí me va a salir Wow Ninguno de los dos Stunio Chingón Chingón Ya sabes lo que dicen No sé Muchachos Esto está Bueno O sea No mal Lo que le sigue chavos Voy a usar la técnica legendaria De yo Yo es visado Atento Correr No pienso lidiar con esto Ay 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 muchachos Si es un poquito tarde Está un poquito tardado esto Y es un poquito Complicado esto En estos momentos Que estamos grabando Son las nueve de la noche Casi Claro no Super ataque Este Bueno Este güey Aguanta chido Ok Más o más Me recordaron La rotación 38 Bueno Es algo Es algo Ahora este güey Tendría que hacer algo chingón Aquí Para poder Va No voy a usar Item Porque me quedó bien Vergas la rotación Y ahorita Se muere Feature Saga Es Por el momento De los más complicados Creo que después De full power No Ah yo creo que este Si es más complicado Es más complicado Que full power Si porque dependes De suerte Güey Bien punto Bien punto El otro Quieras o no es como De bueno Dependes de como Queden los ataques Pero aquí Aunque queden bien Te pueden chingar Güey Y no sé Y no sé por qué Pegan tan fuerte O sea Esto si es una Una genuina duda Que yo tengo Cuando Porque cuando Lo estaba haciendo Te acuerdas Cuando hacía Los intentos Este Por ejemplo El Trunks del futuro Ajá Esto neó Muy bien Este El Trunks del futuro De que es agilidad Eh Que se supone Que es medio tanque Y con el Trunks Que comparten Cold judgment Ajá Que es este 20% Defensa más Con todo el item Están haciendo 70% 80% Y yo Güey Que pedo O sea Por Pues si Si es un enigma No mames Que pedo Bueno Es que entiendo En el intento pasado Estonearon todas las veces Casi Entonces entiendo Que ahorita ya no Quedan estonear Maldita sea Si Si Maldita sea A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que se viene Que se viene Ahora si va a ser Ultra ataque con Bellito Ok Porque pues vamos Contra puro Puro físico En esta ronda Entonces No necesito defensa Ahorita Y pues todos Son Todos son Strength Entonces A ver que A ver que Pasa Pero si esta Coolera es el stage Muchachos Por eso lo subimos Al final Si no le subimos El intento Y pues se pueden Inspirar Que yo creo Que es lo que va a pasar Si creo que va Va a ver el intento Y ustedes nos van a decir Yo si lo pasé Pendejo Muy bien Exactamente Exactamente Nos va a dar mucho gusto Saber que ustedes Si lo pasaron Digo nosotros Ya lo pasamos Este Pero no 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 Y voy a volver a grabar Por tercera vez Porque me Este Cuando lo estas viendo Este Porque me estan Marque y marque Y marque Y no entienden Que estoy grabando Así es Así pasa Pero Vamos a meter Los dos Ok No estamos tan mal Por el momento Vamos otra vez Contra el puto de Cell Y espero que aquí Si es Contra este puñeto No me mames Es que Cell Es un pendejazo Pero bueno Realmente espero Que aquí Se haya Stunt Tras stunt Tras stunt Tras stunt Tras stunt Entonces vamos a Esperar que si Esperemos que si Esperemos que si Y esto Esto me cae bien Ahora Y Y No se si usará Item o no A ver Yo tampoco se Bueno Vamos a ver A ver Que pasa Porque se estonea Ya le hicimos Y si no es estonea Pues no Pues ya mamamos Exacto No no es tan Chingo Ah y el super ataque Claro que si Claro que si 322 mil 322 mil De ataque Wey Claro que lo voy a lograr Claro que no Adiós A ver Te voy a Dejar Los ojos Te voy No Te voy a dejar esto rápido Para que tu lo hagas Ajá Ok Voy rápido A entregar una cosa A mi padre Su cena Para los que se preguntan Este Ok Básicamente Ahorita todo va chido Ok Ajá Ok Bueno tu sabes que hacer Este Ahorita No traigo Item pero no deberías De tener que usar Ok O sea en la siguiente ronda Deberías poder mandar A ambos Me encanta como el celular De Alejandro Tiene delay Pero si se traba Como la imagen Ah y aparte vas en el primero No espérense Entonces voy a volver a grabar Ok Porque Quiere decir que si me daría tiempo Voy a hacerlo otra vez Mejor mejor Entonces vámonos a Mira uno rainbow A huevo Ahora si Ahora se tiene que poder Ok Este wey dice que Así Te cae Sin item Que pedo Que pedo Ah Listo Ve que raro está tu A ver a ver Eso de que no le Que no le puches Donde le tienes que puchar Está muy extraño Tiene delay Si O sea Está desfasado el click Entonces si yo le pico aquí Realmente me está marcando El click acá abajo Que pedo con eso Está de la barrio Ay que pésima rotación A ver A ver Gabriela Deberíamos en teoría Deberíamos en teoría Lograrlo Si lograrlo En teoría deberíamos lograrlo Así es Si 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 A ver Si Este Trunks y Mike Que se ha pinche rifado Todo esto Deberón Ok Este Perdón Aparte perdón por aquí Por tanto pinche grabación Que me está en marque 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 Pero Eso va a ser un pedo Para mí Si yo sé Yo lo sé Yo lo sé Perdón Pero Quitando eso Que me pida perdón Quien te está llamando Mi papá Que baje mi pija Que baje Ok Vámonos a chingar A su madre Que se hagan los pinches chingadasos Muchachos Lamentamos mucho este video tan largo Si Perdonen Pero si quieren la guía Se las vamos a dar Y nos chingamos nosotros Aquí nosotros Estamos con Toño Tigre A ver A ver A ver Este si Llevamos Llevamos 29 minutos Posiblemente se van a hacer 40 Si quieren Bueno Les podemos poner En la descripción Que le adelanten a estos Que son los últimos tries ¿Te parece? Si 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 se puede Si se puede Podemos hacerlo Creo que sería lo más prudente Para Para ustedes Si No Acuérdame Por favor Te recuerdo Te recuerdo O si no lo ves Que lo puse Lo pones tú Va También se puede Va 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 No estoneo Bien Gracias Chinga Eres chido Pendejo Rainbow Y todavía no estonea El puto Puta Y aparte doble super No seas mamón La morí wey La moriste Así Así de huevo El wey decidió no estonear Les dio el doble super ataque Wey Era otro Rainbow Wey Chingazo Ya es la última Vamos a ver si se puede Tanto para mí Como para ti No pues ya si te mueres Dejo de grabar Ok Yo Voy bien Solo he usado dos ítems Ok Ok La rotación está mejor Gracias Vaya Vaya Y bueno La animación lenta de Black Porque mi celular es una mierda Exacto Gracias Frank Siempre apoyándome Siempre Siempre te apoyo Ay esto no me encanta Gran dragón Recuerden comprarlo en la Baba Shop Muy importante Gran dragón en la Baba Shop Esto si no está tan chido wey No Ya Estás a punto de morir No Pero voy a usar doble item Ah chinga Eso no está chido Bueno no Voy a usar uno Nada más No decídete cabrón Claro que si Te tenías que rentar El super ataque Ok 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 Va Juega Fuck wey Venga Esto no ya Ándale ya Exacto Futa madre wey Futa madre Futa madre Nomás al inicio El turno me bajó 70% de vida wey Ouch Ouch indeed wey Esta cabrón Ok ya me está bajando Doble dígito wey Futa madre Jajaja Hijo de la chingada wey Se pasa de verga wey Si wey Ok Ok Si la sabonía que para Voy a usar un Octavio Ahora si para doble item Hijo de la chingada wey Ah pinche ser es una mierda wey Y es Mira adicional de Trunks Nada mal A ver Trunks ¿Cuál es su Trunks favorito chavos? Me gustaría saber Si Porque Trunks tiene muchos fasos Este es Trunks niño Trunks bebé Trunks del futuro El de Dragon Ball Z Trunks del futuro El de Super Que la verdad es bastante diferente Muy diferente Y este Decía un amigo Que era otra Otro universo El Trunks ¿Es el Trunks? Porque el pelo Tenía azul el Super Y el otro era más moradito Si más lila Eso es cierto Eso podría ser una teoría Si si Pero La cosa es Estonea Hijo de tu chingada Te entiendo No wey 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 O sea estoy igual O sea estoy igual Pero tú tienes dos Ventaja O sea wey Verga O sea neta verga Con este stage Quien lo haya hecho De los malditos desarrolladores Son unos pendejos wey No hay otra palabra Estoy de acuerdo con eso O sea El stage en donde menos gente Tiene cartas En donde menos caminos hay Menos tanques wey Ah wey Vamos a hacer un stage Bien culero Eso Eso pensó el desarrollador ¿No sabías wey? Si seguro El dijo Me gusta la mierda Me gusta la mierda Voy a comer mierda wey Como nos chingamos Joder la chingada A ver Esto me oigan ahí Y ya la mató Así que dio lo mismo Que el estoneado Claro Ah Ok Ok Oh dios Oh dios Oh dios sin O sea no puedo decir más Oh dios Dios del inframundo Ok A ver Zamasu échate un buen Pinche chingadazo Si te echas un crítico Estaría ¿O no? No pero Porque no tienes caminos Wey Ah claro Tienes que aventarte Un super a este wey Aguantas Ah le aguantó Muy chido wey El Trunks Aplica eh Trunks reduce De 40% Este De daño Y aparte Mientras le das HP Más defensa tiene Es muy Mucho como Bojack Pero tiene el pasivo De reducción Ok A ver esperemos Estoneen Estoneen Ahora Yo también espero Que estoneen Estos cabrones Wey O sea Me estonearon Gracias Ah adicional Nice Porque aparte Es con Dokkan Attack Wey No me pueden hacer La mamá De que no Ok O sea Mal Pero no tan mal ¿Sabes? Si Si Te entiendo Ok O sea Porque ambos Fueron críticos Entonces No estuvo tan cool Pero no estonearon Entonces si estuvo cool Yes Pero Le bajaron casi toda la vida Entonces no estuvo tan cool ¿Sabes? Es como De esas veces que uno dice Wey what the fuck Pero Estuvo bien No estuvo tan mal Si Está Está Estuvo gigantemente bien Pero No estuvo mal A ver Estoneas Después de un Dokkan Attack No No Neta wey No Y se aventó Un buen crítico No me sirve eso Pedazo de pendejo O sea Ay veamos Ok Bellito también se aventó Un crítico Ta madre Que Que molesto Este hecho O sea Creo que no hay otra palabra Para describir esta mierda Wey En este turno Acabe todo Yo me voy a tener que arriesgar A El stone Ok ¿El crítico? Black Si Aunque no bajó mucho Pero si Voy a usar el item Porque si no Zamasu 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 Tiene chance de crítico Si lo hace Ya pasa el tercer stage Si no Mame Mame No tal vez no Tal vez no De igual y Y este wey se ha visto un crítico Y este wey se ha visto No lo mata Si a la verga Vamos O lo mata Ok Ahí está Y adicional Porque chinga tu madre Wey Bien Bien Ahí está Bien No No Que puta madre Puta La aguanto Ay 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 mamón Quema Quema Pues mira No voy a usar item Pero voy a curarme con orbes Haces bien Haces bien No voy a hacer super Pero bueno Ojalá Zamasu se cura Ajá Cúrame Cúrame Y ya se murió Verga Uf 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 Espero Logre el stone Aquí wey Porque si no Va a haber un pedo Muy grande Si lo hizo Bien 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 Y mira que mi pinche Black Sam CLR Tiene un camino abierto Wey Neta Si Y aún así Está Ay Complicado A ver Si Necesito 5 Y voy a usar Wiz Because Ok Y aún así No lo logré Y voy a ir full Con tram Ay Ay Va super ataque Va boca en el que sigue Wey Trantantan Crítico Estonea 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 Así como nos ven Muchachos Mátalos Van a estar ustedes Así como nos ven Ah ya no vi si estoneó Maldito sea Ay no mames Hizo dodge En un super ataque Mi Black Nice wey Primera pinche Es que hace algo ese wey Estonea No Estonea En el último stage Muchachos Yo Les recomiendo Váyanse full Contra Zamasu Intelecto Que es el que menos tu vida tiene Y Estonea Black Esa es mi recomendación A mi me sirvió La última vez que llegué aquí Vamos a ver Si me funciona En esta ocasión Voy a tener que arriesgar También tantito wey Claro No hay pedo Ok Sin pedos Bien 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 Y el Dokkan va Es que aparte tengo toda la vida Entonces Ah celebramos los 7 Ojalá Estonee Si estoneamos Estamos del otro lado Muchachos Y espero le baje un chingo de vida Porque si no También va a ser un pedo Es que neta Es que neta No se vale wey O sea Esto muchachos Es injusto ¿Qué pasó? No O sea En general Esta mierda Si es una mamada Una gran mamada Ay wey Bueno Pero esperemos Si estoneo Hay chance de Madrearnos bien a Zamasu Ok Va a ser super ataque Chingón Por ti Ya te la había devuelta Entonces Estoneo cabrón Te lo ruego Por todos los santos Ay aquí está complicado Que me he estado aventando Super ataques Y no ultras Y Ay ya nos estoneo Fuck Fuck Top of fuck Bueno Ok vienen los Ok Rosa se Bueno Black se transforma En Super Saiyan Rose Ok Eso ayuda Va a ayudar Va a ayudar Esto va a estar bien Si solo si Ajá Ajá Ok claro Porque tenía que No hacerse el super ataque Por supuesto ¿Verdad? Y pues Tengo que no usar Ay bueno Se me había acabado Whis Nani ¿Te acabaste Whis? Nani Fuck Igual y me muero No te mueras No El pez que ahorita Le va a pegar a este güey Tiene ventaja El hijo de puta Puta no estoneo Me lleva la chingada Si Shit Bueno Muchachos Más o menos Vamos a ver Vamos a ver Si logro algo Final O no Verga Se está Se está consiguiendo algo Debo decirlo Verga Verga Aquí tenemos tanquecitos Entonces Voy a abrir Esa computadora Y va a haber sombra En el video Perdón Bueno ustedes igual Lindo la ven Porque estamos chiquitos Ahorita Pero tenemos que pasar Los archivos Estamos menos chiquitos Que antes ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué? Este Y para eso Voy a necesitar mi cable Entonces voy a dar la vuelta Voy por mi cable Ahorita vuelvo Muchachos Ahorita ha sido Esta es la vez Que más Más ha ido En los videos Perdón Este cabrón No Deberías aguantar Pendejo Es que No Es que no aguanta No aguanta No mames No No mames No mames No No mames Si lo estonea Si lo hice Si no lo estonea Ya valió mal No eres la vida Ah huevo Que si lo estoneo We Ay no puedo creerlo Esto está muy Muy cardíaco Eres un cagón Esto está muy cardíaco We Eres un cagón Si me quedé con 30 mil de vida Ok Sigue 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 Venga Esto está muy cardíaco Chavos Haz que este canal Si tenga sentido Ok Wow Si Wow Indeed Esto está muy mal Vamos a usar Un octavio Me recuerdo que si pegan bien culero Si 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 Espérame Un octavio Y Va a tener que ser Un whiz we O sea si o si we O sea Va a tener que ser así muchachos Vamos a seguir Las recomendaciones De Alejandro Estonear a Black Y darle con todo A Samas Yep Yes 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 Like yes Yes indeed Que verdad we Si 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 está culero Ay Ok Los superataques Están Primer superataque A A Samas Entonces está chido Esquiva Ok Y esperemos Trunks y Mai Estone Y Y Y Y Y Y No estonearon Chido eh Gracias Bueno bueno Tienes otro turno Tengo otro turno Para ver si se logra Con bastante defensa Y ese we Aparte Va a tener Su ataque Entero Entonces Está chido we De tanto vergazo Que le van a meter ahí Si we Que pedo Ah Ok Pero bueno Como pudieron ver Con un poquito De suerte Se logra Se logra O sea No es como los otros Que les podemos decir Wey Esta es la estrategia Infalible Estilo Giant form No De De A huevo Lo van a pasar No Si no 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 Aquí está un poquito Más complicado Si es muchísimo De Pues como dicen De Alejandro De suerte De que de verdad Haya stone Constante Como lo pudieron ver En la primera parte De mi video Este Que stone Así constantemente Está muy chingón Gracias a Dios Los dos superataques Fueron a Trunks Entonces Trunks Aguanta cada vara Y yo espero Y yo espero que Este Trunks May Stone Si stonearon Vamos bien Ok No stonean Gracias Bueno adicional Normal Gracias No Tan chingones Estos weyes Y esquivando Aquí esquivando No stonea No esquives Estonea Es Ay muchachos Esto de verdad Es Cardiaco Llevamos 45 minutos Sin terminar A pasar este Pinche nivel Y nomás No se logra Si no No De verdad Muchachos Con todo el dolor De mi corazón Les quiero decir Que si se puede Pero me tengo que echar Un chingo de ganas Ay muchachos Ay muchachos Ay muchachos No se como No se que hacer Aquí Chavos Ok Este Es este Porque aparte Mis Mis items De reducción de daño Se han acabado ¿La neta wey? Si ya fueron Me queda seguramente Una princess snake Que sería bueno Utilizarla Cuando mi vida Este peligrando Si 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 No ahorita que tengo Casi toda la vida Coño Estonén wey No mami Échenme la mano Y bueno Mientras tanto Alejandro Pues platícanos algo Este Pues miren Les platico Que soy un pendejo Que no lo puedo pasar 300 No Olvídalo No olvídalo Bueno Esto se acabó Fue el intento chavos Correcto Este Como pueden ver La neta Si está Si está difícil No está imposible Por ejemplo Cuando salgas a más Su agilidad Vas a tener dos Momentos en stages Con ventaja Y transformación Que pegan por 3 millones 4 millones Así es Trunks El de El de tech Está que a defensa O si ya quieren Acabarla en chinga Pues pueden Actuar su active skill Y Y todo chingo ¿No? Entonces No se preocupen Si no lo pueden pasar Nosotros somos unos enfermos Que queríamos pasarla huevo Y mínimo ahorita Es la mejor manera De pasarlo así Un amigo Con black Todo el equipo de blacks Este Este cuate tanqueando El Trunks y Mai Y así se van Básicamente Porque si no No se va a poder Y es mucha suerte De los stones Si Pero bueno muchachos Perdón por el video largo Y innecesario No se les olvide Por lo menos Se han divertido Viendonos sufrir Correcto Este Ya saben Dejen los comentarios Y cuando les guste Alguna cara O alguna expresión Que digamos Saben que pueden Taggar el número O sea El rango de tiempo En lo que lo dijimos Así es Y la gente se va a divertir Viendonos de estas estupideces Muchísimas gracias Por ver los videos completos A ustedes que los ven Si no los ven completos Gracias por verlo Aún así Y chavos No dejen de suscribirse Darle like Compartir Comentar Seguirnos en redes sociales Y seguir Ayudándonos Con este canal Que está bien chido Así es muchachos Y bueno Como siempre Ahorren piedras Adiós Adiós